ganar en un videojuego siempre es bonito se siente bien y es satisfactorio llena de mucho orgullo bueno realmente no siempre sobre todo cuando ganas usando el pay to win pero que es pay to win tal vez a estas alturas todos lo saben y pues es como se traduce literalmente pagar para ganar cosa que honestamente no es algo como para sentir orgullo sino todo lo contrario el pay to win arruina la industria y los juegos la realidad es que depende de la situación si bien es cierto que pagar para ganar en ningún caso debería de ser motivo de orgullo a veces los juegos lo justifican hasta cierto punto una plataforma llena de juegos que optan por esta práctica definitivamente es android y si tienen un porqué relativamente justificado nótese el relativamente cuando empezó el boom de los teléfonos inteligentes con el iphone de apple solían existir juegos completos donde sólo los comprabas los disfrutabas y ya cuando empezó la plataforma android varias compañías querían repetir el patrón sin embargo al ser una plataforma abierta la piratería era tan fácil como hacer un par de clics dado la naturaleza del sistema operativo por lo cual la tendencia se convirtió en en dar los juegos gratuitos pero que estos ocupen conexión a internet para validarse y la ganancia está en las microtransacciones y para animar a los jugadores a que las paguen estas dan algún tipo de ventaja sobre los otros jugadores que no pagan tal vez esto no justifica del todo el modelo de negocios pero hay que pensar que muchos juegos móviles simplemente no existirían tal vez esta es la gran diferencia de juegos móviles y juegos dedicados para consolas y pc donde definitivamente no estaría justificado dado que te están vendiendo un juego de entre 49 y 69 dólares aunque en estas últimas también existen algunos juegos con este modelo de negocios ya sea porque sean juegos gratuitos o de a tiro te quejan tanto que se tienen que echar para atrás te estoy viendo a ti y battlefront 2 tal vez no nos guste que exista esta práctica pero si existe es porque para bien o para mal hay gente que paga para ganar hasta la próxima bye